Técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional desactivaron dos artefactos explosivos en la vía Fortul-Saravena. Los subversivos pretendían atentar contra las tropas que diariamente patrullan los ejes viales. El Ejército Nacional neutralizó una acción terrorista contra la población civil en Arauca y las tropas del Ejército Nacional. La rápida reacción militar evitó que una vez más que la población civil se viera afectada por culpa de estos grupos armados organizados. En desarrollo de operaciones militares, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional destruyeron de forma controlada dos artefactos explosivos ubicados sobre la vía que comunica al municipio de Fortulco en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. Esta operación se efectúa gracias a la oportuna información entregada por la comunidad, lo que permitió que soldados del equipo de explosivos Demoliciones ESDE llegaran hasta la vereda Los Alpes, jurisdicción del municipio de Saravena, donde aseguraron el lugar y destruyeron controladamente estos dos artefactos explosivos que contenían aproximadamente 25 kilogramos de pentonita. La instalación de mencionadas armas no convencionales es atribuida a la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del ELN, que continúa infringiendo el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo a la población civil que vive y transita diariamente por esta zona del departamento de Arauca, hechos que serán denunciados ante las autoridades competentes. Así, la fuerza de tarea Quirón combate día y noche ese enemigo silencioso que no distingue entre la población civil o la fuerza pública y que tanto daño ha causado a la comunidad en general, razón por la que el Ejército Nacional con el equipo de explosivos Demoliciones ESDE continúa preparándose para frustrar las intenciones delincuenciales de quienes instalan estas armas no convencionales.